Romanos 13 nos dice lo de la autoridad civil, que hay que ser sumiso a la autoridad civil en cierto modo. ¿Apocalipsis sería lo contrario? ¿Sería ser rebelde frente a la autoridad? Pues no solamente sería, sino que es. Es decir, es totalmente lo contrario. La doctrina del Apocalipsis con Romanos 13 son totalmente contradictorias. El autor del Apocalipsis es un enemigo absoluto del Imperio Romano. Lo que ocurre, lo que diríamos precisando en Pablo, es que a Pablo el Imperio Romano le importa un comino. Es decir, si él está, Pablo, absolutamente seguro de que el fin del mundo va a venir dentro de 10 minutos como quien dice, ¿no? A lo largo de su vida, pues a él el Imperio no le importa. Y probablemente la actitud es, mientras vivamos, no busquemos jaleo. Del mismo modo que Pablo, estoy convencido de eso, no intento fundar religión nueva alguna, sino lo único que dice es, ha llegado el Mesías, me han convencido mis anteriores enemigos. Entonces, yo interpreto al Mesías de este modo. Y entonces viene todo su interpretación y dice, ¿y qué es lo que yo hago? Pues intentar vivir mi judaísmo en el Mesías. Porque Pablo es un judío integral. Vamos, Pablo, si no fuera un judío integral, jamás habría aceptado el castigo de la sinagoga cinco veces. Y él, a mí me da la impresión, vamos, además, en mi libro, Guía para entender a Pablo, pongo una serie de textos de Pablo en los que, vamos, me parece que se ve claramente que Pablo jamás renunció ni a su identidad judía, de la que está orgulloso, ni a su religión judía, ni a mucho menos a nada. No tienes más que leer Romanos 9 al principio, diciendo retóricamente que él, con tal de que se salve Israel, estaría incluso dispuesto a condenarse él personalmente, Pablo, de una manera personal. Irse al infierno, con tal de que Israel se salve. Si yo lo que defiendo es que Pablo, y lo creo que a mí me parece claro, pero a mucha gente no le parece, defiendo claramente que si él era un judío integral y estaba decidido a vivir su judaísmo en los momentos mesiánicos finales, él no intentó fundar ninguna religión nueva. Vamos, es evidentísimo. ¿Para qué va a fundar una religión nueva si el fin del mundo es dentro de diez minutos? ¿Entiendes? Retóricamente exagerando. Es evidente. Sin embargo, ayer mismo, leí en el periódico pues Pablo, cuando se convirtió al cristianismo, y yo decía, bueno, ¿cómo puede decir esto una persona culta si resulta que el cristianismo no existía? Es decir, ni siquiera estaba investado. ¿Cómo se va a convertir? A no ser que fuera el que lo dijera un individuo profundamente listo y entendiera que los judíos que creían en el Mesías son mesiánicos. Antes y ahora. Es decir, en el año 30 o 33, porque no sabemos la muerte de Jesús exactamente. En el año 30 o 33, los judíos de Jerusalén o reunidos en Jerusalén que venían de Galilea o en Samaría o en lo que sea, resulta que esa gente eran mesianistas. Entonces, un mesianista se le podría decir en griego cristianos, porque Cristos es el ungido y el Mesías es el ungido. Lo que pasa es que la palabra todavía no se había inventado, ni siquiera. Según Hechos 11, en Antioquía, es decir, cuando han pasado por lo menos seis, veinte años después de la muerte de Jesús, aproximadamente o menos, quizás, sí, menos, pues resulta que pongamos quince años después de la muerte de Jesús, las autoridades romanas llaman a esos judíos, les llaman mesianistas y la manera de decirlo en griego y con un sufijo latino es llamarlo cristiano, cristianos. Bueno, pues entonces, volvamos al texto del Apocalipsis. Este individuo ciertamente se equivocó. Quien fuera, y digo este individuo porque no sabemos más que el nombre y se acabó. Aceptemos que no lo sabemos y no demos más vueltas.